Hola, hola a todos y todas, gracias por estar de nuevo en este canal y para los que son nuevos, suscríbanse y activen la campanita porque cada domingo aquí hay nuevo contenido, nuevos capítulos sobre técnica, revetips, sobre dieta, alimentación, para estar así de fit. Bueno y hoy el capítulo sí está estelar, está que arde también porque pues sí es sobre el abdomen, entonces la rutina perfecta parece abdomen perfecto. Ya dije que hay que comer bien, hay que saber alimentarse, pero el entrenamiento es la clave y por eso hoy lo vamos a hacer con una rutina que les preparé semanal. Entonces la rutina, la clave y el secreto y eso que tiene The Power es porque se divide en tres sesiones nada más en la semana. La sesión del día uno es fuerza y volumen para formar el six pack o el lavadero. El segundo día trabaja lo que es tono muscular a través de repeticiones. Y el tercer día es quema de grasa abdominal. Vamos a distribuirlo entre lunes, miércoles y viernes o puede ser martes, jueves y sábado. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar aquí la frecuencia que yo ya les había hablado, que es muy importante entrenar el abdomen, pero no todos los días. Hacerlo dos a tres veces por semana. Vamos a iniciar con el día uno. El primer día van a ser las planchas, que son como el trabajo de fuerza del abdomen. Me gusta combinarlo con lo que son pesas, o sea, vamos a trabajar planchas y vamos a trabajar peso. Vamos a comenzar con las series de sostener la plancha de codos por 60 segundos. Lo vamos a repetir tres veces, descansando entre cada serie 30 segundos. Segundo ejercicio, vamos a trabajar los climbers. Este es un movimiento donde nos hace dinámica la plancha. Nos vamos a sostener con las manos sobre el piso y ahí vamos a llevar la rodilla hacia el pecho. Traten de que sea despacito. El movimiento lento nos va a ayudar a que sea mayor la contracción. Entonces, este día es de pura fuerza y de volumen muscular. Vamos a empezar con estos dos ejercicios. Los climbers los vamos a trabajar 10 repeticiones de cada lado. Tercer ejercicio, vamos a irnos a los crunch. En este caso ya vamos a trabajar lo que es la parte superior del abdomen y lo vamos a hacer con un crunch con peso. Este es un peso liviano, pero lo que vamos a hacer es que la técnica va a ser la siguiente. Vamos a subir los hombros del piso y sostenemos un segundo hasta bajar. Entonces, con el peso, con este movimiento lento, lo que vamos a hacer es desarrollar un poco más los músculos superiores del abdomen para darles esa forma tan bonita. Entonces, vamos a trabajar 15 repeticiones con un peso entre 5 a 10 libras. Y luego, para terminar, vamos a trabajar unos twists. En este caso vamos a utilizar el mismo peso que usamos para el crunch y lo vamos a hacer en un twist ruso. En este caso yo lo hago con los pies elevados. Si es muy difícil para ustedes, pueden colocar los pies sobre alguna banca o alguna superficie. Lo importante es que hagan la rotación. Hagan la rotación lo más que puedan. Vamos a hacer 12 repeticiones para cada lado. Tres series. Entonces, primer día vamos a agregar el jackknife. Vamos a poner las manos detrás de la cadera. Nos vamos a apoyar y lo que vamos a extender y encoger las piernas hacia el pecho. De este vamos a trabajar 20 repeticiones. Vamos a hacer tres series. Bueno, ese es el primer día. Nos vamos a descansar el día siguiente. Y al tercer día vamos a repetir otra rutina. El segundo día vamos a trabajar resistencia, poco descanso y muchas repeticiones. La primera van a ser bici crunch. En este ejercicio estamos trabajando la rotación porque hacemos tocar el codo con la rodilla. Y ahí estamos haciendo la fuerza con los oblicuos. Aquí así nos vamos a repeticiones más altas. Vamos a trabajar 20 de cada lado. Tres vejitos. Segundo ejercicio. Vamos a trabajar lo que son las tijeras. En este caso las tijeras sí necesitan un poquito más de, quiera que no, flexibilidad para que ustedes hagan la torsión y hagan una tijera tocando la rodilla o la punta del pie con la mano contraria. Este ejercicio es buenísimo porque encima es durísimo y nos está ayudando mucho a que el abdomen trabaje de manera completa. Vamos a hacer igual 15 repeticiones por cada lado. Y la tercera o última vamos a trabajar lo que son subir a sentarnos. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar el movimiento lo más lento que se pueda. Haciendo subir sin hacer el movimiento de la inercia. Vamos a subir con los brazos hacia el techo y vamos a tratar de tocar el cielo cada vez. Entonces concéntrense en el regreso. Cuando el cuerpo va de regreso al piso, no caigan y no somaten la espalda. Para eso es la fuerza del abdomen. De este vamos a trabajar también 15 repeticiones. De todos estos van a ser 3 o 4 series. Y el tercer día lo que vamos a hacer es una combinación de los días anteriores, pero lo vamos a trabajar en circuito. Primer ejercicio el crunch sin peso. Al segundo ejercicio bici crunch. Tercer ejercicio vamos a hacer los climbers. Cuarto ejercicio vamos a tocar la punta de los pies. Quinto ejercicio la plancha de codos. Estos 5 ejercicios los vamos a hacer seguidos. Descansamos un minuto y lo repetimos 4 veces. Rutina bastante profesional para lo cual también pueden consultarme como coach. Es www.rebecarubio.com Asesorías personalizadas. Puedo ser su coach. Y puedo irme a cualquier parte del mundo virtualmente a entrenarlos. Así que ya saben, también síganme en Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Los espero aquí en el próximo video de YouTube. ¡Suscríbete al canal!